Vos comprabas ropa de lujo, pero te vendían ropa trucha. Viste que muchos emprendedores venden ropa en departamentos. Esta forma es más exclusiva, también ofrece un poco más de seguridad, además evitan los altos costos de los locales. Hoy te vamos a contar la historia, contar la historia de una marca que vendía ropa importada en un edificio de Puerto Madero. Alicia moró de justo al 700, a escasos metros de las torres más lujosas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Nada hacía sospechar que era un gran negocio y que esa ropa era la ropa que decían que era. ¿Quién iba a dudar de que este lugar exclusivo se vendía ropa que no fuera exclusiva? Un detalle, todos los productos que vendían eran truchos. ¿Qué vendían? Observá. Bolsos, cartera, ropa, zapatillas de marcas internacionales como por ejemplo Chanel, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, entre muchas otras marcas. ¿Cómo la vendían? A ver, tenían un perfil en Instagram que llegó a tener más de 50.000 seguidores. Acá están, 50.900. La empresa hacía la promoción de sus productos con la participación, por ejemplo, de futbolistas, de famosos como Pablo Díaz, jugador de River, o el cantante, Ulises Bueno. Para obtener la dirección, más seguridad. Los compradores debían concretar una cita por un número de teléfono que figuraba en el perfil de Instagram. Podían pagar en efectivo o en tarjeta, todo perfecto, todo un negocio legal. ¿Quién los denunció? Abogados de las empresas, algunas de esas marcas que están en nuestro país, que se dieron cuenta de que los productos promocionados no habían sido fabricados ni supervisados por ellos. Porque, claro, no eran productos originales y a partir de la denuncia se hizo un ciberpatrullaje para identificar el lugar. Se realizó un allanamiento en el que secuestraron más de 2.200 productos apócrifos. Una aclaración. La ropa no era original, pero sus valores estaban cerca de lo que pagarías por los originales para, claro, nadie podía sospechar de que era falso. Ropa trucha, dos precios no.